Y no paramos, esto se llama... ¡Zaperoco! Usted se equivocó Al querer burrarse de ella Pero que usted se equivocó Porque no aprendió a quererla Jugaste con su amor Cuando menos lo esperaba Pero que usted se equivocó Cuando quiso humillarla Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil, vaya a mí mentir, no puedo ¿Qué le puedo yo decir? Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste para siempre Por eso Amigo mío, no me pidas un consejo Es muy difícil para mí mentir, no puedo ¿Qué le puedo yo decir? Es tarde Es tarde Para curarle las heridas que le hiciste Si con tus lágrimas no la convenciste La perdiste La perdiste para siempre Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, la amaba Que no, que no, que no, que no, que no lo dejaba Él le juraba y lloraba para que no perdonara Pero ya por otro hombre su corazón palpitaba y va a nada Que sí, que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Te equivocaste a ese amigo al quererte humillarla O sea, todo año sufrido, ahora quieres tú buscarla Que sí, que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no te dejara El cariño que ella te dio y le hiciste en vida mala jugada Que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que sí, que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que la dejara tranquila Te decían si la buscaba No soy la misma de antes Hoy mi vida está cambiada Que sí, que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ahora, 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 ahora quiere volver Y yo te digo amigo querido Que no, 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 no se va a poder Que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Que ella sirva de experiencia Ese sería mi consejo Porque yo sé que con ella Tú nunca fuiste sin ser, no, no, no Que sí, que sí, que sí, a que sí la amaba Que no, que no, que no, que no lo dejara Ella le dijo no ganas Y la abrazó en el camino Reconoció sus errores Y quedaron como amigos